De Julia La mañana temprano Los hombres llegan al rancho Todos los bestiante demonios Tenían venefins morados Uno buscaba Jesús Y otro buscaba Santiago Santiago tenía veinte años Jesús tenía veintidós Estando en su juventud La muerte se nos llevó Los malditos asesinos La vida le dan su todo El primero que se encuentra Es a Santiago Muñoz Toco nido por la espalda Contigo le disparó Quiero amada en un peñón Pocos nidos lo acabó Toco nido por la espalda Toco nido por la espalda Toco nido por la espalda Somos de Dios En cama feliz, monos Con la pura que se fría Mataron a mis hermanos Somos de la misma glía En el mundo no sé como antes Así se dijo esa vida Avís a los brazos, madre Voy a martirme en su rueda Sabía que había problemas Mejor morir más ayer Yo no morir más a sus hijos Pues a mí se lo encomiendan Y pasó una madre y llora Llora y llora sin cesar Cosas y se nos escapan Sin poderlos desviar Uno está en su alma a la cara Y otro se encuentra en San Juan Y así pasaron los sueños Creció el hermano Se puesta a su alma a la cara En busca de aquel traidor Quería pintar a la muerte De los hermanos de Dios Y así pasaron los sueños Y así pasaron los sueños Romando Moisés Muñoz, así se dijo ese día Otra canción viene especialmente para él con cariño De parte de todos sus hijos Se llama Me refiero a ti, mi querido padre Soy el roto día que la vivo Que le gozo jamás Voy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis amigos Me acarichó con sus ramas Y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Bendita la obra Del que a mí lo hicieron Me refiero a ti, mi querido padre Que siempre tomando Me das con firmeza Ya en tu cabellera Las nieves reflejas Tu mirada es triste Pero siempre buena Es por ti, mi querido padre Mi viejón de oro Que mi joven tú te llegue de amor Mi vida te doy Que me cuesto ya agradecido de ti Si quieres Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que vida llora Y una vida tú me has dado Que Dios te conceder Que Dios te conceder Y ve siempre aquí a mi lado Me refiero a ti Bueno, hombre Que por mucho tiempo Cuidaste de mí No se tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo ese orgullo Me lo diste a mí Me refiero a ti Me refiero a ti Gracias.